Música Nuevos propietarios en Chiloé celebran sus anhelados títulos de dominio. Hasta Quinchao llegó al Ceremi Bienes Nacionales Jorge Moreno junto a Fernando Ruiz, jefe provincial de Chiloé, para hacer entrega de títulos de dominio a familias en la comuna. Los cuales ya son propietarios legales de sus inmuebles. En este recorrido realizó el día jueves pasado, fue la comuna de Quinchao donde se entregaron 16 títulos de dominio. En este sentido, Jorge Moreno manifiesta lo siguiente. Bueno, la entrega está el título de hoy acá. Feliz, como te decía aquí cuando hablaba con los vecinos, un día de fiesta, porque después de muchos años de espera finalmente se convierte en propietario. Y nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales, cada vez que entregamos un título de dominio, nos ponemos tremendamente contentos porque yo sé que hoy día le hemos dado una tremenda alegría a estos vecinos aquí en la isla. ¿Hay más carpetas para futuro? Efectivamente, seguimos trabajando todos los días a pesar de la pandemia y prontamente estaremos repartiendo más títulos de dominio. Ahora nos vamos a Dalcahué, después estaremos en Pucaldón, estaremos en Castro, estaremos en Quellón. Así que vamos a recorrer la isla repartiendo títulos de dominio. Gracias, Ceremi. No, gracias a ustedes. El alcalde de Washington Uyó agradeció la presencia del Ceremi de Bienes Nacionales, Jorge Moreno, y del jefe provincial, Fernando Ruiz. Nosotros como municipio estamos trabajando directamente con bienes nacionales y profesionales que se encuentran operando en terreno, señaló. ¿Le entrega estos títulos hoy día acá? Bueno, primero que nada agradecer la presencia de nuestro Ceremi y don Jorge Moreno por estar presente nuevamente aquí en la comuna de Quinchado. También a nuestro encargado provincial, ¿cierto? A don Fernando Ruiz. A ese. Que hace poco asume la oficina provincial, sabemos, en sus capacidades, ¿cierto? Y su profesionalismo para poder llegar a las comunidades, especialmente a las personas, a los vecinos más vulnerables que por años han esperado que tengan su propiedad, que tengan su terreno al día. Así que hemos trabajado muy, muy fuerte y también agradecer igual también a un programa que hay de Chile Propietario donde hay recursos y también hay profesionales detrás de este tema. Nosotros como municipio estamos trabajando directamente con bienes nacionales. Una, en poder hacer unos traspasos de terrenos que al día de hoy son de ellos, son de bienes de propiedad de bienes nacionales que no se habían regularizado y queremos tener la tendencia de la propiedad como municipio para levantar diferentes iniciativas de proyectos en beneficio de nuestros vecinos. Y también hemos estado trabajando ya aproximadamente de un mes o dos meses a la fecha con una asistencia técnica donde tenemos profesionales, tres profesionales, un abogado, geomensor y topógrafo para hacer la vinculación durante todo este tiempo que dura un año la asistencia, en tomar la documentación, hacer el nexo con bienes nacionales y también desplegarnos en terreno. En el caso específico, hoy día ya estamos en terreno con profesionales de bienes nacionales, con nuestro equipo de topógrafos en la isla de Quenaca. Así que esta vinculación ha sido muy importante y la única forma y manera que nos inspira a seguir trabajando en beneficio de nuestras comunidades es llegar a las personas más necesitadas. Ahí no nos vamos a perder. Nuestro norte es beneficiar a los vecinos que por años, vecinos cuatro o cinco años, que han esperado el anhelo de tener este documento tan valioso para generar y vincularse también con el Ministerio de Vivienda para poder optar a su vivienda propia. Así que felicitaciones, agradecer su presencia a Ceremi. Hemos recorrido islas, sectores rurales y también hay un compromiso bastante importante de nuestro ministro para que igual fortalezcamos las necesidades que tienen nuestros vecinos de la comuna de Quinchado y también nuestro equipo municipal para que pronto podamos recuperar o tener esos documentos o terrenos para levantar iniciativas de inversión para nuestra comuna. ¿Algo más, Ceremi? No, nosotros muy contentos de este trabajo que comentaba el alcalde. Y eso hay que celebrarlo, rescatarlo y que la gente y la comunidad sepa que efectivamente aquí tenemos una muy buena relación con el alcalde y estamos aquí teniendo prácticamente una oficina de bienes nacionales con profesionales y eso va a permitir que los vecinos, sobre todo de los sectores isleños, se les facilite el trámite para que no tengan que ir a Castro y eso habla de la buena gestión del alcalde en hacer innovaciones en nuestro sistema de gestionar los inmuebles para en beneficio de su comunidad. Así que yo resalto ese convenio que mencionaba el alcalde, que es un adelanto y un claro progreso para la comuna. Hola, ¿cómo se llaman ustedes? Luisa Pérez Méndez. ¿Hoy día han recibido su título de dominio? Sí, gracias a Dios. ¿Qué significa para ustedes esto? Una felicidad, grande, podemos decir que estamos en lo propio. ¿Cuánto tiempo estuvieron esperando? Cuatro años. Cuatro. Sí. Bien, felicidades, gracias. ¿Usted recibe su título? ¿Usted? Sí. ¿Cómo se llama usted? Rosa del Carmen, puigueleno. ¿De qué lugar? La Piau. La Piau, ¿qué le pareció recibir su título hoy día? Bien, estoy contenta y con la gracia de Dios tengo mi título de dominio en mis manos. ¿Cuántos años esperando? Como, ¿cuántos años? Como, ¿qué? Dos años, sí. Bien. Finalmente, Jorge Moreno, Seremi de Bienes Nacionales, reiteró, estamos muy felices de haber realizado esta actividad que beneficia directamente a los vecinos y sus familias. Estamos trabajando para mejorar la vida de nuestros vecinos, como lo ha mandatado el presidente Sebastián Piñera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!